de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y regresa mañana 8 de la noche Desafío 20 años en su recta final Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años Espero que te guste Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula Para este avance del capítulo 104 del desafío 20 años se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios Los equipos Pibetino lucharán en la pista por los servicios y sobre todo por el arriendo de la casa Los competidores tendrán que dar el 100% en la pista y evitar hasta el más mínimo error ya que cualquier cosa podría pasar y perder este desafío de sentencia y servicios Según rumores que este ciclo también lo gana el equipo Pibetino y que hará el ciclo perfecto Como todos sabemos el reality show de Caracol Televisión está llegando a su fase final con solo unos pocos concursantes restantes en los equipos aunque todavía quedan varios y muchos momentos contundentes por vivir En este final del desafío 20 años se han filtrado muchos spoilers acerca de los próximos eliminados y las dos parejas que llegan a la final Según una cuenta en X revela que las dos parejas finalistas serán Kevin con Guajira y Darling con Sensei que de hecho el ganador del desafío 20 años sería Kevin con Guajira pero esta información aún no se ha confirmado Es más se comenta que la pareja eliminada en este ciclo será Alejo y Luisa ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!